Hola, ¿cómo te llamás? Dafne ¿De qué grado sos? Séptimo B Muy bien Dafne, contanos qué leíste vos Leíste el libro ¿El libro cómo se llamaba? ¿Qué leíste? Nadie te creería ¿Y quién lo escribió? Luis María Peseto Muy bien, ¿lo podés mostrar? Ahí vamos a mostrarlo bien Muy bien Contanos ¿Lo leíste todo el libro? No, la mitad Muy bien, ¿qué leíste? ¿Algunos cuentos? Sí ¿Y qué cuentos leíste? Este que es No Gracias Uno lo llama No Gracias El Poeta de los Sueños Uno lo llama El Poeta de los Sueños Un Cuento de Amor y Amistad Un Cuento de Amor y Amistad ¿Sonreíste cuando dijiste Un Cuento de Amor y Amistad? ¿Te gustó ese? ¿No te gustó ese? ¿Por qué? Era un poquito feo ¿Por qué era feo? No entendí muy bien porque otras palabras había que no se entendían tanto Había unas palabras que no se entendían tanto como cuáles, por ejemplo ¿Te acordás alguna? Bueno, a ver, ¿hay algún cuento que puedas recomendar de todos esos? Que digas, este me gustó Sí Uno que era Mi País Uno lo llama Mi País ¿Y qué decías? Que todo empezaba en un restaurante Un señor le pedía a Mouso que traiga Dice, mesero, por favor Luego le decía, aquí no se dice mesero Aquí se dice otra forma Otras personas se metían y decían Acá se dice otra forma En Mi País se decía esto Así decían las personas ¿Y por qué te pareció que ese estaba bueno? Un poquito gracioso Ah, ¿te hizo reír? Sí Bueno, entonces vos recomendás sobre todo el cuento Mi País Y no recomendás porque no te gustó El que dice un cuento de amor y amistad Sí Muy bien Bueno Muchas gracias Hasta luego Chao